Yo vivo pendiente a ti, loco por ti, aunque tú te leo y yo por aquí Por los siete mares voy detrás de ti, la pinta, la niña, la sansa De la costa del sol, esa nene de mares bellas No consumo alcohol pero me embriago con ella En mi habitación me modela como estrellas Y todos los días más coqueta, más bella De la costa del sol, esa nene de mares bellas No consumo alcohol pero me embriago con ella En mi habitación me modela como estrellas Y todos los días más coqueta, más bella Se combina con las gafas, que siempre resalta, no es una estafa La niña, la otra digna, todo come, va bien grasa Tiene un brazo de alfino en la piscina de su casa Un perrito bonito que está, me prende la enlaza En toda parte yo quiero navegarte Y no lo niego que esta noche quiero darte Te soñé de nuevo, yo no puedo olvidarte Loco, 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 loco por besarte Como con lo que en toda parte yo quiero navegarte Y no lo niego que esta noche quiero darte Te soñé de nuevo, yo no puedo olvidarte Loco, loco por besarte De la costa del sol, esa nene de mares bellas No consumo alcohol pero me embriago con ella En mi habitación me modela como estrellas Y todos los días más coqueta, más bella De la costa del sol, esa nene de mares bellas No consumo alcohol pero me embriago con ella En mi habitación me modela como estrellas Y todos los días más coqueta, más bella Si tu me besas No prometo devolver tu boca que sabe hacer esa Si le lloro te pone traviesa Dice Ya tengo la ruta, ya esta marcada Que me hable tu cuerpo, no digas nada Yo pongo la anzuela, tu la carnada Baby te soñé mordiendo mi almada Ya tengo la ruta, ya esta marcada Que me hable tu cuerpo, no digas nada Yo pongo la anzuela, tu la carnada Baby te soñé mordiendo mi almohada De la costa del sol, esa nene de mares bellas No consumo alcohol pero me embriago con ella En mi habitación me modela como estrellas Y todos los días más coqueta, más bella De la costa del sol, esa nene de mares bellas No consumo alcohol pero me embriago con ella En mi habitación me modela como estrellas Y todos los días más coqueta, más bella Dime la L con la P, RIP B Mira baby yo ando con el dream team Indie Calle Carlos D. Ace Dime Andy The producer RM Esto es Venezuela en la casa Chile en la casa Dale, dale, dale Lesd Da Send Uh 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 Gracias por ver el video.